Estimados amigos y amigas de Noticias del Cosmos, bienvenidos a una nueva sesión de esta serie de conferencias que tenemos cada primer lunes de mes a las seis de la tarde y que auspicia el Colegio Nacional y una serie de instituciones amigas. Este es un programa que coordinamos entre la doctora Susana Lizano y su servidor, el doctor Luis Felipe Rodríguez, y ambos miembros del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM en el campus Morelia. En esta ocasión tenemos una plática que a los que se le hemos comentado han tenido mucho interés en oírlas, así que esperamos tener mucho público. Esta plática nos la va a dar un joven astrónomo mexicano que trabaja en el Observatorio Nacional de Japón, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, y del cual voy a leer una breve semblanza. Se trata del doctor Jorge Zavala, quien realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla, en nuestro país. Su tesis doctoral recibió el Premio Nacional a la Mejor Tesis de Doctorado en Astronomía. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Texas, en Austin, y actualmente es investigador, como les decía yo, del Observatorio Astronómico Nacional de Japón. Y forma parte del proyecto ALMA, un instrumento extraordinario que está en Chile, del que hemos hablado en otras ocasiones. El doctor Zavala cuenta con más de 60 artículos publicados en prestigiosas revistas indizadas, los cuales suman más de 1.800 citas. Sus artículos han sido citados por diferentes medios internacionales de divulgación científica. Cuando un artículo tiene impacto, no solo lo recogen las revistas profesionales, sino que la prensa los recoge para divulgarlos hacia el público. Ha sido ponente en congresos internacionales en diferentes países del mundo, tales como Austria, Dinamarca, Estados Unidos, España, Francia, Suecia, Portugal y Taiwán, entre otros. Nos da mucho gusto tenerlo en esta ocasión con nosotros y el título de su plática, pues es como les decía yo, muy intrigante. Las galaxias que no deberían existir, resultados del telescopio espacial en web. Por favor, Jorge, adelante. Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor poder participar en esta serie de charlas de divulgación sobre la astronomía. Y bueno, voy a primero tratar de compartir mi presentación. Parece que funciona o debería de funcionar ahora, ¿no? Está correcto, lo lavemos bien, sí. Ok. Bueno, como decía, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder participar aquí. Y yo voy a contarles un poco sobre algunos resultados científicos que se han obtenido con el telescopio espacial James Webb, el cual tiene en realidad tan solo un año de estar realizando observaciones científicas. Vamos a platicar un poco sobre la historia, bueno, más que la historia del lanzamiento del telescopio, el proceso que hay que realizar para poder poner este telescopio en órbita y para empezar a observar o a obtener imágenes que los astrónomos puedan usar para la explotación científica. Y para empezar, me gusta a mí usualmente mostrar esta imagen que, en mi opinión, representa muy ilustrativamente nuestro conocimiento sobre el cosmos. Y es una imagen que se puede leer en dos sentidos, desde el centro radialmente yendo hacia las orillas, o desde la circunferencia de este círculo hacia el centro. Y tener dos interpretaciones, una interpretación espacial de cómo lo que vamos encontrando en el universo mientras nos movemos a distancias más lejanas, o una interpretación temporal de cuando el universo se creó al inicio y fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Entonces, si nosotros comenzamos o nos paramos aquí en el centro de este círculo que representa, de hecho, el universo observable, nosotros podemos encontrar el sistema solar, o el Sol en este caso, que es el astro al que la Tierra está orbitando. Y si nos movemos un poco hacia afuera, pues vamos a encontrar los planetas que tenemos cerca en el sistema solar. Después podemos encontrar este cinturón de asteroides, y si nos seguimos alejando vamos a ver los planetas exteriores hasta llegar a una parte que tenemos la nube de Ork, que es un conjunto de cuerpos menores. Pero todo esto, el sistema solar y donde nosotros estamos, es una parte, un brazo de lo que conocemos como la Vía Láctea, que es lo que vemos aquí. O sea, nosotros estamos dentro de la Vía Láctea en un brazo espiral. Y si nos movemos más hacia afuera vamos a encontrar que además de la Vía Láctea tenemos otras galaxias, la más cercana a la galaxia de Andrómeda. Y si nos seguimos alejando radialmente, pues vamos a llegar a galaxias que están mucho más lejanas respecto a nosotros. Y llegar a un momento en el que prácticamente las galaxias se acaban, y más allá, pues no tenemos más que una zona un poco oscura del universo. Y si seguimos avanzando, pues llegaremos a encontrar lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas. Entonces, si nos movemos del centro radialmente hacia afuera, vamos a estar encontrando objetos cada vez más lejanos, galaxias cada vez más lejanas, hasta llegar a los confines o las galaxias más lejanas que podamos detectar. Pero esta imagen también les decía que la podemos leer desde la parte exterior hacia adentro. Y esta capa más externa pues representa prácticamente lo que había en el universo después de la gran explosión. Un plasma, un conjunto de partículas muy calientes que por la misma temperatura y por el tamaño estaban en constante choque las partículas unas con otras, de tal forma que pues no había ninguna confusión de átomos ni nada por la gran energía que tenían estas partículas. Después de la gran explosión, el universo se fue expandiendo y enfriando. Y el hecho de que se fue enfriando permitió que estas partículas tuvieran menos energía, menos choques y entonces se formaron los primeros átomos del universo. Cuando el primer electrón logró atrapar un protón, se formaron los primeros elementos y en este momento hubo una emisión de luz prácticamente en todo el universo que es lo que se conoce como el fondo cósmico de microondas y después tenemos un universo lleno de gas, de hidrógeno particularmente y estos grandes cúmulos o digamos grandes masas de gas se fue conjuntando y fueron creando en el centro de estas regiones las primeras estrellas y entonces tenemos la primera emisión de luz en el universo debido a las estrellas y estas estrellas por gravedad se fueron juntando hasta formar objetos más grandes a los que llamamos galaxias. Y entonces en esta zona llegamos a la formación de las primeras galaxias del universo y si seguimos evolucionando temporalmente hacia el centro de esta imagen pues las galaxias fueron aumentando su tamaño, fueron evolucionando, algunas de ellas se formaron en cúmulos de galaxias hasta llegar a hoy en día o al universo que tenemos, el universo local, el universo que conocemos en la actualidad donde tenemos galaxias pues bien formadas, galaxias espirales, galaxias elípticas y dentro de algunas de estas galaxias pues hay sistemas planetarios y en el caso del sistema solar pues tenemos a la Tierra en donde nosotros estamos pues viviendo. Entonces esta es una breve descripción de lo que conocemos, o sea, del universo y lo que conocemos en cuanto a la formación de galaxias. Pero en este caso vamos a hablar sobre cómo el telescopio espacial James Webb nos ha ayudado a estudiar las galaxias más lejanas del universo y con esto entender en general cómo se forman este tipo de objetos y cómo evolucionan a lo largo de la edad del universo. Entonces vamos a hablar principalmente de los resultados obtenidos con este telescopio, telescopio espacial James Webb, el cual de hecho realizó su viaje de lanzamiento el 26 de septiembre del 2021 y hay una historia un poco graciosa en realidad la NASA, una de las preocupaciones de la NASA cuando el telescopio salió o navegó desde California yendo hacia la Guyana francesa, una de las principales preocupaciones era que el telescopio podía ser robado por los piratas que hay en alta mar y parece un poco una broma pero en realidad hay piratas en ciertas zonas y entonces una de las estrategias que realizó la NASA fue un poco señuelos, entonces había tres o cuatro barcos en donde el telescopio pudiera estar pero en realidad solo pocas personas en el mundo sabían dónde iba el telescopio y esto se hizo para evitar el robo o el atraco por piratas en alta mar que es un poco extraño que todavía pase en estas décadas. Entonces el telescopio salió de California, pasó por las costas de México, cruzó por el canal de Panamá hasta llegar a su zona de lanzamiento el cual fue lanzado el 25 de diciembre prácticamente en la Navidad, fue la Navidad para los astrónomos y para mucha gente y aquí tenemos un video de cómo el telescopio espacial estaba prácticamente encapsulado en este cohete espacial llamado Ariane 5. Una de las limitaciones para el tamaño del telescopio en realidad fue el espacio disponible en este tipo de cohetes espaciales. El diámetro que se tiene dentro del Ariane 5 es alrededor de 5.5 metros de diámetro y el telescopio tiene un diámetro del espejo primario de alrededor de 6.5. Entonces para poder meter el telescopio dentro del cohete espacial fue necesario diseñarlo de cierta forma que el telescopio se pudiera doblar para poderlo lanzar. Y aquí hay algunas especificaciones del telescopio. Tiene una... su espejo como dije de 6.5 metros de diámetro está prácticamente cubierto por una capa de oro que es altamente reflectivo por lo que nos sirve para estudiar o para captar mejor la luz de los astros. Entonces aquí pueden ver en el video una serie de pues diferentes pasos que el telescopio fue haciendo para poder llegar a órbita desde su lanzamiento. Aquí todavía son las fases pues las primeras fases después del lanzamiento quizá en los primeros minutos. Después hubo algunos movimientos un poco más finos para poder poner el telescopio en la trayectoria adecuada. Y después el telescopio estuvo viajando por algunos días hasta llegar a la zona final en donde se iba a establecer en órbita en un punto dinámico conocido como los puntos de Lagrange que son regiones estables en cuanto a la gravedad de la Tierra junto con el Sol. Una vez mientras el telescopio iba viajando fue necesario paso a paso ir desplegando todos los diferentes elementos del telescopio. Una parte muy importante es este escudo solar que tiene un tamaño aproximadamente del tamaño de una cancha de tenis es relativamente grande y tiene cuatro de estos escudos o protecciones solares con el fin de evitar que la luz del Sol pueda calentar el telescopio y los instrumentos que el telescopio lleva dentro. Entonces aquí un breve resumen de la trayectoria del telescopio fue lanzado desde la Tierra y tardó 12 días bueno aquí sí a los 3 7 días el escudo solar se fue abriendo de hecho llevó mucho tiempo el despliegue de las cuatro capas y alrededor de 29 días desde su lanzamiento hasta que el telescopio llegó a la zona en donde se iba a establecer después de este mes de viaje los ingenieros prácticamente y algunos astrónomos realizaron por varios meses observaciones de calibración para entender cómo el telescopio estaba funcionando y después de eso hace un año aproximadamente el telescopio empezó con las observaciones científicas que los astrónomos estamos usando para estudiar el universo entonces aquí una pequeña comparación con el telescopio espacial Hubble uno de los telescopios más fructíferos en la historia de la astronomía y una de las cosas a resaltar más importantes además de su tamaño y su diseño es como podemos ver aquí en la parte de abajo de esta ilustración es que el telescopio espacial Hubble estaba diseñado para detectar la luz visible quiere decir la luz que nosotros podemos ver con nuestros ojos sin embargo el telescopio espacial James Webb está diseñado para detectar luz un poco más de una longitud de onda más grande luz infrarroja como se conoce y esto va a ser muy importante para la detección y el estudio de galaxias lejanas como vamos a contar un poco más adelante entonces las dos preguntas principales es ¿por qué necesitamos un telescopio infrarrojo y por qué no podemos observar desde la Tierra? ¿por qué fue necesario enviar un instrumento hasta esta zona del espacio en vez de construir un instrumento que podamos usar aquí desde la Tierra? Y bueno para contestar estas preguntas principalmente el uso de las longitudes de onda más lejanas o del infrarrojo tenemos que introducir un efecto que se conoce como el desplazamiento al rojo o el corrimiento al rojo que es una consecuencia directa de la misma expansión del universo entonces nosotros sabemos que el universo como mencioné al inicio de la plática está en expansión y el hecho de que este universo esté en expansión quiere decir que toda la luz que se propaga a través del universo a lo largo del tiempo si lleva mucho tiempo viajando la misma luz va a sufrir esta expansión que siente el universo y entonces tenemos un efecto que llamamos el desplazamiento al rojo aquí es lo que intento ilustrar con estas imágenes cuando hay un objeto o la luz emitida de un objeto en este caso una galaxia que está viajando alrededor de hacia en dirección de la tierra perdón esta luz al ir viajando de nuevo siente la expansión del universo y entonces sus colores se van haciendo digamos más rojos o la longitud de onda de esta luz se va haciendo cada vez más más grande aquí se puede ver esto en los diferentes colores mientras un objeto o en este caso una galaxia esté más lejana la luz de la galaxia al llegar a la tierra o la frecuencia de esta galaxia va a ser diferente de tal forma que esos colores corresponden a longitudes de onda más grandes o a colores más rojos si nos centramos solo en el espectro visible entonces supongamos que tenemos galaxias que emiten la mayoría de la luz en el visible como galaxias que pudieran detectar el telescopio espacial Hubble pero si ahora estas galaxias están mucho más lejanas lo que indica que la luz de estos objetos ha estado viajando a través del universo por mucho más tiempo pues quiere decir que esta luz visible se habrá transformado o habrá sufrido esta expansión hacia longitudes de onda más grandes y por lo tanto necesitamos telescopios que sean capaces de detectar estas frecuencias o estar este rango del espectro de la luz entonces el telescopio James Webb con sus instrumentos es capaz de detectar esta luz digamos más más roja de los objetos más lejanos es una forma muy simplificada de decirlo pero bueno espero que la idea haya quedado un poco clara es simplemente que la luz de los objetos se va haciendo se va desplazando hacia longitudes de onda más más largas y por lo tanto el telescopio espacial James Webb es mucho más eficiente para estudiar estos objetos ahora bueno ya tenemos un telescopio que puede detectar luz infrarroja y la pregunta es cómo identificamos estas galaxias dentro de todos los otros objetos que podemos observar y para eso hay que entrar un poquito a detalles más técnicos y prácticamente necesitamos entender cómo es la luz de estos objetos o cuáles son las diferentes componentes que tenemos dentro de las galaxias lo que tenemos arriba es lo que se conoce como la distribución espectral de energía de una galaxia que es prácticamente nos dice el brillo de un objeto a diferentes longitudes de onda y esto es simplemente la superposición o la suma de diferentes objetos que tenemos dentro de la galaxia es en la parte de abajo podemos ver un mismo objeto observado a diferentes longitudes de onda y vamos a ver diferentes morfologías porque lo que estamos viendo son diferentes mecanismos físicos y diferentes partes o elementos de esta galaxia que están emitiendo luz por ejemplo tenemos la luz de las estrellas que es la luz que domina en este rango del espectro tenemos la luz de estrellas mucho más masivas y más jóvenes que es más más energética que es lo que domina en el rango ultravioleta tenemos un poco la luz del polvo caliente el polvo que es calentado por las mismas estrellas el polvo al tener cierta temperatura emite cierta radiación y esta radiación pues emite a longitudes de onda más grandes y tenemos algunos otros elementos cuando hay explosiones de supernovas o algunos otros fenómenos físicos hay veces que tenemos emisión de radio y en la parte de los rayos X bueno eso representa el gas más caliente o algunos otros fenómenos más energéticos entonces si nosotros entendemos o estudiamos la como cada objeto emite luz a diferentes longitudes de onda después podemos usar estos modelos y hacer ciertas inferencias suponiendo que una galaxia está cada vez más lejana para tratar de adivinar digamos de cierta forma los colores que este tipo de objetos van a tener si nos imaginamos que ellos están a distancias muchísimo más lejanas entonces este es una pequeña un pequeño video que describe una de las técnicas más usadas para encontrar galaxias lejanas lo que tenemos aquí de nuevo en gris o esta línea negra representa la distribución espectral de energía que es lo mismo que tenemos acá arriba pero en un rango del espectro muchísimo más pequeño es como un zoom digamos y lo que vamos a ver ahorita es como la distribución espectral de energía o en otras palabras como la luz de una galaxia va cambiando en las diferentes longitudes de onda cuando nosotros movemos esta galaxia a distancias cada vez más y más lejanas entonces es un poco rápido vamos a intentar aquí vemos una galaxia que se está moviendo a distancias cada vez más lejanas empezamos a una distancia de bueno usamos voy a cambiar aquí un poco la terminología pero usamos este término llamado corrimiento al rojo que se representa usualmente con la letra Z aquí tenemos la distribución espectral de energía o la distribución de luz que emite una galaxia a una distancia equivalente a un corrimiento al rojo de 4.2 y como podemos ver en la parte de arriba tenemos diferentes filtros que representan los diferentes filtros de un telescopio por ejemplo en este caso si tenemos una galaxia relativamente lejos a un corrimiento al rojo de 4.2 podemos ver en las imágenes de cada uno de estos filtros pues esta cierta morfología interesantemente en el primer filtro nosotros ya no podemos ver esta galaxia porque prácticamente la distribución de luz que en esta región del espectro pues es muy débil o prácticamente nula entonces si vamos moviendo esta galaxia a distancias más lejanas vamos a ver que la galaxia empieza a desaparecer de los filtros de longitudes de onda más cortas o los filtros más azules como se suele decir en la terminología y entonces este tipo de técnicas nos permiten identificar galaxias a distancias específicas digamos todas las galaxias que no estén detectadas en los primeros cuatro filtros en este ejemplo van a ser galaxias que estén aproximadamente a una distancia equivalente al corrimiento rojo de 6.2 si queremos buscar galaxias cada vez más lejanas bueno pues tenemos que buscar objetos que desaparezcan en todos estos filtros y que sean sólo visibles en los filtros más lejanos aquí estoy brincándome algunos detalles muy técnicos de por qué existe este brinco en la distribución de la luz de las estrellas pero tiene que ver un poco con la absorción del gas que hay hidrógeno principalmente que hay alrededor de estos astros entonces esta es una técnica relativamente sencilla que utilizan los astrónomos para encontrar estos objetos y bueno si nosotros queremos buscar galaxias que estén muy lejanas pues lo que tenemos que hacer es buscar galaxias que sólo estén detectadas en las imágenes que corresponden a los filtros más rojos y que no aparezcan en los filtros más azules entonces esto fueron uno de los primeros resultados científicos incluso días después de la obtención de los primeros datos astronómicos del telescopio espacial James Webb los primeros resultados científicos en cuanto a la detección de estas galaxias fueron publicados de una manera muy rápida en cuestión de días entonces estos son ejemplos reales de este tipo de galaxias de nuevo por estar detectadas en los filtros más rojos pues estas galaxias tienen colores aparentemente rojos aquí y esto fue un boom en las noticias astronómicas aquí hay simplemente es una imagen que tomé de Google en cuanto busqué resultados del telescopio espacial James Webb y uno de los resultados más importantes es que estas galaxias parecían parecen ser mucho más abundantes que lo que se creía antes del lanzamiento de este telescopio esto puede indicar que nuestras teorías o nuestro entendimiento de cómo se forman e evolucionan las galaxias pues no puede estar completamente no puede que no sea del todo bien o que haya algunas fallas en la teoría lo que es obviamente un resultado muy importante o sea esto puede indicar que lo que todos los modelos y todo lo que se ha desarrollado hasta ahora pues tiene ciertos problemas entonces hay que hay que primero tratar de confirmar estos resultados y si esto es cierto pues tenemos que modificar toda la teoría detrás de la formación y evolución de galaxias que está pegada con la cosmología del universo entonces esto es una ilustración de algunos de los resultados que publicamos nosotros con nuestro equipo de la colaboración SEARS es el nombre de esta colaboración en la que he estado trabajando y este por ejemplo en la parte de abajo es un ejemplo real de las observaciones obtenidas con el James Webb de un objeto que creemos está a corrimiento rojo alrededor de 11 es este corresponde este objeto con estrella negra aquí y en la parte de arriba es lo que tendríamos la edad del universo prácticamente hacia la parte derecha corrimientos al rojo más lejanos corresponden a edades más tempranas del universo yendo pues si nos fuéramos prácticamente al extremo de la parte derecha encontraríamos corrimientos al rojo muchísimo muy grandes que corresponderían al origen del universo y moviéndonos hacia la parte de la izquierda pues llegamos en esta gráfica a una edad del universo de aproximadamente 600 millones de años que es bueno menos del 5% de la edad actual del universo entonces para tener esto en contexto las edades que estamos viendo aquí corresponden a menos del 5% de la edad actual del universo entonces en esa época es donde estamos estudiando galaxias y aquí nosotros tenemos una una muestra o un conjunto de galaxias que creemos son galaxias muy lejanas en diferentes corrimientos al rojo y lo interesante aquí es que si comparamos la abundancia de estas galaxias o en palabras un poco más técnicas la densidad volumétrica de estas galaxias que quiere decir cuántas galaxias hay en cierto volumen nuestros resultados indican esto están ilustrados aquí por esta barra negra y este punto y lo interesante de ver es que la mayoría de todos los modelos cosmológicos que tenemos y todos los modelos de formación y evolución de galaxias que están representados por estas líneas la mayoría de los modelos a excepción de uno o dos predicen un número de galaxias mucho menor al que estamos nosotros detectando entonces esto puede indicar que si estas galaxias que vemos acá son reales es posible que los modelos de evolución de galaxias que tenemos actualmente pues estén mal o parcialmente si habrá cosas que tengamos que modificar para poder reproducir lo que estamos viendo en el universo esto de nuevo es muy importante porque estos modelos llevan aquí mucha física y el hecho de que haya una discrepancia entre las observaciones y la mayoría de los modelos pues nos indica que hay cosas que estamos suponiendo o realizando mal en los cálculos un poco un poco no tan desalentador el hecho de que hay al menos un modelo que más o menos predice lo que nosotros estamos observando y otro acá que dentro de los márgenes de error pues pudiéramos decir que también es consistente con las observaciones entonces los datos no están terriblemente no son tan terriblemente discrepantes con los modelos pero sí es un poco preocupante que la mayoría de los modelos predicen un número de galaxias menor al que hemos estado detectando una cosa muy importante recalcar es que estas galaxias son todas la mayoría de ellas candidatas a galaxias lejanas y puede haber también una contaminación por otro tipo de objetos en la muestra que es importante estudiar para poder distinguir si o al menos entender si esta discrepancia es real o no y eso es parte de los estudios que hemos estado haciendo bueno estos son ejemplos en este caso de galaxias que son también galaxias lejanas pero la gran característica de estas galaxias es que son aparte muy masivas más masivas que lo que se predice de nuevo por la por la teoría y aquí tenemos alguna otra gráfica que nos muestra en este caso los puntos negros la densidad de galaxias que hay con estas masas tan grandes y las líneas nos dicen las predicciones teóricas adoptando la teoría más adoptada que se conoce bueno suponiendo que la materia oscura existe entonces estos estos dos puntos que se infieren de la detección de estas seis galaxias tan masivas están realmente en una región crítica que podría incluso violar el número de galaxias que podemos tener en el universo a estas en esta edad tan temprana entonces estos resultados son muy importantes porque están en el límite de lo que los modelos actuales nos permiten entonces para poder confirmar esto es necesario confirmar la distancia de estas galaxias y en este caso sus masas curiosamente al mismo tiempo que estos resultados estaban saliendo nosotros estábamos estudiando galaxias que tienen un alto contenido de polvo y en este caso nosotros estudiamos este objeto que detectamos primero con telescopios submilimétricos tales como el gran telescopio milimétrico que tenemos en Puebla en nuestro país en México este objeto en particular lo detectamos primero con un telescopio conocido como James Clerk Maxwell Telescope ubicado en Hawaii y posteriormente con un interferómetro que está en Francia conocido como NOEMA nosotros detectamos este objeto que está aquí central con estos dos telescopios indicando una alta presencia de polvo en esta galaxia curiosamente cuando fuimos con el telescopio espacial James Webb y tomamos imágenes en los diferentes filtros nos dimos cuenta que esta galaxia también desaparecía en los primeros filtros en los filtros más azules y era solo visible en los filtros más rojos prácticamente el mismo comportamiento que las galaxias lejanas que otros equipos estaban estudiando entonces nosotros propusimos que este tipo de galaxias con polvo a distancias relativamente altas pudieran estar contaminando las muestras de las galaxias más lejanas que estos otros equipos estaban proponiendo y de hecho esta es una galaxia es otro objeto en el que usamos este objeto para demostrar esta posible contaminación y aquí tenemos este objeto detectado por muchos equipos de astrónomos publicado en más de tres o cuatro artículos un objeto que desaparece en las primeras bandas y que es brillante en las otras bandas y la mayoría de la de los astrónomos estaban proponiendo que esta galaxia era una galaxia corrimiento rojo 16 quiere decir era la galaxia más lejana candidata detectada hasta entonces en una edad del universo que corresponde digamos a dos o tres por ciento de la edad actual del universo y esto estaba este corrimiento rojo estaba basado de nuevo en estas imágenes como podemos ver aquí en la línea naranja es el modelo de luz que se predice para una galaxia corrimiento rojo 16 que casa muy bien con la fotometría que se infiere de estas imágenes que está representada aquí con estos puntos naranja sin embargo nosotros propusimos que si nosotros tenemos una galaxia con un alto contenido de polvo y con líneas de emisión muy prominentes la misma fotometría el mismo comportamiento se puede reproducir y esto está representado con la línea azul en este caso tenemos una galaxia con polvo alta formación estelar pero a una distancia equivalente al corrimiento rojo 4.6 quiere decir mucho mucho más cercana que corrimiento rojo 16 y la fotometría prácticamente podemos reproducir la misma fotometría simplemente suponiendo este modelo de luz más líneas de emisión si nosotros incluimos las líneas de emisión pues la fotometría representada por los puntos azules prácticamente es la misma que la que se infiere de una galaxia corrimiento rojo 16 entonces este fue pues un artículo en realidad importante porque nosotros estábamos concluyendo que la posible tensión entre los modelos y el número observado de galaxias pudiera ser no real o pudiera ser ficticia debido a que hay una alta contaminación de objetos cercanos en este tipo de muestras y estas son algunas de las notas que aparecieron después de la publicación de nuestro artículo estas galaxias se le llamaron como galaxias impostoras estaban pretendiendo ser galaxias lejanas lo interesante es que nosotros al ver esta dicotomía tan importante pedimos observaciones al telescopio espacial James Webb hay un modo en donde uno puede pedir observaciones de manera digamos urgente usando el llamado tiempo de director del telescopio a nosotros nos aprobaron estas observaciones de manera inmediata para poder confirmar la distancia de esta galaxia y en este caso estamos usando el corrimiento rojo espectroscópico estamos midiendo líneas de emisión que provienen de ciertas moléculas o de ciertos átomos en este caso del hidrógeno y del oxígeno y con las observaciones espectroscópicas del James Webb pudimos confirmar sin ninguna duda que este objeto en realidad es una galaxia de corrimiento rojo 4.9 en donde la fotomotría está contaminada por la línea de emisión en particular la línea del oxígeno y la línea del hidrógeno produce esta línea esta gran contaminación de la línea aquí produce un salto en la fotometría entre este punto y este punto que se asemeja al salto que vemos en las galaxias muy lejanas entonces con estas observaciones pudimos confirmar que en realidad esta galaxia que era una de las candidatas más lejanas en realidad era una galaxia con polvo a una distancia mucho más cerca bueno de una manera un poco de chiste yo publiqué después de estos resultados en mi twitter esta imagen en el que dice los objetos en el espejo pueden estar más cerca de lo que parecen siendo referencia a estas galaxias lejanas que en realidad pueden ser galaxias un poco más cercanas la misma advertencia que tenemos en los espejos de nuestros coches otro caso interesante es esta galaxia que detectamos también como parte del equipo SEARS una galaxia a corrimiento al rojo 8.7 bastante lejana pero encontramos ah perdón esta es una galaxia una de estas galaxias extremadamente masivas que se creían a corrimiento al rojo 9 pero en este caso encontramos unas líneas estudiando la espectroscopia de este objeto pudimos inferir la presencia de un agujero negro en este objeto prácticamente tenemos un caso muy especial en donde la luz de este objeto está contaminada por la emisión tan energética de un agujero negro en formación en el centro que es un objeto lo que conocemos como un núcleo activo de galaxia y en este caso la fotometría pues también está alterada no corresponde a la fotometría normal de una galaxia y por lo tanto la masa que se había inferido de esta galaxia que parecía ser mucho más grande de lo que se predecían los modelos pues al tener en cuenta esta contribución del agn o del núcleo activo de galaxia bueno pues tanto la masa como el corrimiento al rojo cambian ahora tenemos el mejor ajuste de un corrimiento rojo de 5.6 en lugar de un corrimiento rojo de 9 y una masa pues que es algunas veces mucho más baja quizá un factor de 5 o incluso un orden de magnitud más baja que la masa que se había inferido al no tener en cuenta la contribución de este objeto entonces la pregunta es ¿hay tensión real entre las galaxias que se están detectando y las predicciones de los modelos teóricos estamos detectando galaxias que no esperábamos detectar o como pusimos en el título de las charlas las galaxias que no deberían de existir son reales o no y bueno en realidad el telescopio ha encontrado una población de galaxias muy sorprendentes y muchas de estas galaxias lejanas hemos podido confirmarlas y con datos mucho más finos principalmente de espectroscopía hemos podido confirmar al menos 15 alrededor de 15 20 galaxias que están a corrimientos de rojo entre 8 9 10 y 11 entonces una gran fracción de estas galaxias es real son galaxias que están a distancias muy 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 grandes y la abundancia o el número de estas galaxias está aún en consistencia con lo que predicen los modelos pero en el límite en el cual pudiera haber ciertos problemas aún tenemos que confirmar más de ellas para tener una muestra estadística mucho más grande y poder ahora sí tratar de probar las predicciones de ciertos modelos y principalmente nos tenemos que enfocar en las galaxias más brillantes que corresponden usualmente a las galaxias más masivas que son las que pudieran estar en mayor conflicto con las predicciones reales esta galaxia de acá una de las más lejanas y más brillantes bueno pues hemos confirmado que era en realidad una galaxia con polvo como describí anteriormente pero hay otros casos que todavía son difíciles de explicar aunque aún no han sido confirmados este caso en particular de este objeto también es muy interesante y nosotros de hecho intentamos confirmar esta galaxia que es este objeto este pequeño punto rojo diminuto en toda esta imagen obtuvimos también observación con el telescopio con el interferómetro ALMA que es el interferómetro para el cual yo trabajo aquí en Japón observamos por 16 horas este objeto y obtuvimos una detección tentativa el problema que esto está en el límite de detección del telescopio no sabemos a ciencia cierta si es real o no pero bueno es posible que esta detección que vemos aquí pudiera provenir del oxígeno a una distancia corriente al rojo 12.1 y el hecho de que esté un poco desfasada con la posición del telescopio espacial James Webb pudiera dar ciertos indicios a explosiones violentas que tienen estos objetos en el universo lejano pero pues esto aún queda por confirmar afortunadamente nosotros hemos nos han aprobado una propuesta con el telescopio espacial James Webb para estudiar este objeto con una espectroscopía más fina quizá el próximo año vamos a tener resultados sobre esta galaxia para saber si es real o no y bueno creo que estamos llegando al límite de tiempo voy a dejar esta ilustración aquí simplemente para ver cómo el telescopio espacial James Webb está ahora probando o abriendo una ventana a objetos inesperados de cierta forma y llegando cada vez más a distancias más lejanas y a épocas más tempranas del universo que nos sirven a entender cómo se formaron las primeras galaxias y cómo evolucionaron hasta formar los objetos que conocemos hoy en día y bueno creo que voy a parar aquí en caso de que hubiera algunas preguntas del público o comentarios cómo no Jorge muchísimas gracias por una plática muy interesante y te felicitamos porque siendo un astrónomo mexicano joven pues estás en la vanguardia de este problema que es quizá el problema más apremiante que tiene la cosmología en este momento pues nos da mucho orgullo que estés tú tan en la vanguardia ¿verdad? muchas felicidades pues tengo aquí unas preguntas que te hacen el público una persona dice que por qué se tomaron la molestia de lanzar el cohete desde la Guayana francesa ¿por qué no lo lanzaron desde Cabo Cañaveral si hubieran evitado los problemas de los piratas y eso? sí es buena pregunta en realidad el telescopio es una colaboración entre la NASA por parte de Estados Unidos y la agencia la agencia espacial europea que representa toda la parte de Europa y también una parte de Canadá está en colaboración es parte del consorcio el lanzamiento desde los inicios de la colaboración se dijo que iba a ser llevado a cabo por la parte europea la agencia espacial europea iba a liderar el lanzamiento del telescopio y entonces el punto de lanzamiento de los europeos pues es esta Guyana francesa el telescopio el cohete también es un cohete europeo y entonces el lanzamiento se escogió desde ese lugar y correcto ya todos estos grandes proyectos ya son colaboraciones internacionales no es como era hace 30 o 40 años que Estados Unidos solo podía digamos liderar grandes proyectos ahora casi todo se está haciendo por consorcios internacionales muy grandes pues por lo costoso que son los instrumentos también y pues se colabora perdón sí simplemente por los presupuestos tan grandes que se llegan a cabo pero me parece que la mayoría de los telescopios pues están siendo como tú mencionas en consorcios digamos es el caso de ALMA también es un consorcio no solo entre Estados Unidos bueno Norteamérica y Europa sino también entre Japón y otros países asiáticos y bueno hay muchos más ejemplos como por ejemplo el proyecto NGVLA en el cual México también está participando un poco este interferómetro que pudiera estar funcionando quizá en una década más algo así así es en el Next Generation VLA pues México está participando de una manera pues vamos a decir modesta ¿no? porque los presupuestos son tan grandes pero sí estamos participando y pues en otros proyectos también y qué bueno que así es ¿verdad? que México pues mantiene su digamos posición interesante en la astronomía mundial gracias a jóvenes como tú y gracias a la participación también en estos proyectos y a los telescopios que también tenemos en México que quiero aprovechar para recordar al público que hagan esas preguntas a Jorge para que les aclare dudas que puedan tener al respecto yo de la plática pues me pareció que ustedes aliviaron un poco el problema con estas galaxias impostoras pero el problema está ahí ¿verdad? o sea sí hay muchas galaxias bien formadas muy lejos sí bueno nosotros quizá aliviamos un poco esta tensión al confirmar que uno de los objetos más lejanos y más brillantes era en realidad una galaxia impostora como le hemos llamado pero también nuestro equipo ha confirmado pues al menos una decena de galaxias arriba de Corremilsal Rojo 9 y otros equipos que han estudiado otros objetos similares han confirmado también las distancias de estas galaxias entonces es cierto que hay más galaxias que las que esperábamos encontrar cuando hicimos las primeras predicciones la tensión aún está ahí presente o latente digamos porque hay ciertas cosas que hay por confirmar aún pero sí el problema aún no ha sido resuelto es un campo activo en el cual hay varias preguntas y hay varias cosas a considerar por ejemplo una de las cosas en las que estamos trabajando actualmente es en tratar de estudiar la presencia de amplificación gravitacional en estos objetos esto quiere decir algunos objetos por cierta geometría y por predicciones de la teoría de relatividad de Einstein es posible que la luz de ciertos astros al pasar cerca de otros objetos sea amplificada como digamos una lupa astronómica y entonces es posible que algunas de estas candidatas tengan amplificación gravitacional que quiere decir que su brillo lo estamos viendo distorsionado de una forma amplificado y que su brillo real es un poco menor entonces si uno toma en cuenta esta corrección entonces la tensión que es particularmente en las galaxias más brillantes y en las galaxias más masivas también se alivia un poco porque ahora pues estas galaxias no son tan brillantes como creíamos sino que están amplificadas por este efecto gravitatorio entonces este es un campo en particular que estamos tratando de estudiar para entender estadísticamente si estas galaxias están amplificadas o no pero es cierto que la tensión sigue y la gente que hace modelos también está tratando de ajustar sus modelos o probar algunos parámetros nuevos o física nueva para tratar de reproducir mejor estas observaciones entonces creo que por los dos lados estamos tratando de converger o solucionar este problema del lado observacional y del lado teórico y bueno en algunos años esto sin duda nos va a llevar a entender o a descubrir cosas nuevas que ahorita desconocemos entonces creo que esa es la parte más excitante de estos trabajos gracias aquí tenemos otra pregunta del público que nos dicen cuál es el siguiente paso con el telescopio espacial web va a poder trabajar a otras longitudes de onda o qué es lo que se planea si el bueno el telescopio espacial web tiene diferentes instrumentos a bordo lo que mostré la mayoría de los resultados que mostré ahorita están basados en la imagen en el cercano infrarrojo que viene de un instrumento llamado NIRCAM y la espectroscopía prácticamente a la misma longitud de onda que viene de otro instrumento llamado NIRSPEC entonces lo que viene para quizá el próximo año es el la el seguimiento de todos estos objetos con espectroscopía no sólo a estas longitudes de onda sino a longitudes de onda más más largas en el en la región del espectro que llamamos como el mediano infrarrojo esta región va a ser muy importante para poder detectar líneas de emisión para las galaxias más lejanas y entonces confirmar de nuevo sus distancias y algunas otras propiedades físicas como tasas de formación estelar que nos dice cuántas estrellas se están formando en cada año la cantidad de estrellas que tienen incluso las edades podemos inferir ciertas edades al medir otros parámetros entonces una de las partes principales en este tema es el seguimiento espectroscópico y su confirmación y por otro lado también vienen proyectos nuevos en el que estamos haciendo mapas del cielo muchísimo más grandes que los que tenemos ahora alrededor de un factor de 10 más grande con el objetivo de encontrar las galaxias mucho más extremas las más masivas las más brillantes las que estén más agrupadas entre ellas digamos en ciertos cúmulos y para encontrar los objetos más raros pues tenemos que hacer mapas mucho más grandes del cielo y eso es lo que viene también en el próximo año en vez de buscar en regiones muy pequeñas y hacer un mapa muy profundo lo que estamos haciendo es mapas relativamente no tan profundos pero en áreas muchísimo más grandes este por ejemplo es un programa que se llama Cosmos Web que estamos observando de hecho en estos meses y se va a concluir en enero del próximo año entonces podremos tener una mejor estadística sobre los objetos más masivos y los más brillantes gracias Felipe Aguilera pregunta que si es posible que haya una de estas galaxias jóvenes cercana a nosotros ah esa es muy buena pregunta en realidad bueno uno cree que las galaxias se formaron en esta en la primera en épocas tempranas del universo y fueron evolucionando y las galaxias que tenemos hoy en día pues son galaxias relativamente viejas e incluso muchas de ellas galaxias que conocemos como pasivas o galaxias retiradas que quiere decir que ya no están formando ninguna estrella son galaxias dominadas por estrellas viejas con diferentes colores diferentes propiedades incluso la mayoría de estas galaxias son tienen una morfología distinta tienen una morfología en promedio más elíptica y esto es lo que conocemos como una galaxia pues retirada o pasiva que son las que en nuestra época son mucho más comunes que en la época temprana sin embargo hay galaxias jóvenes que se pueden encontrar cerca a nuestro universo local y de hecho estas galaxias se conocen como galaxias análogas a las galaxias lejanas y estas galaxias son muy interesantes porque al estar más cerca podemos entender mejor podemos estudiarlas mejor con menor dificultad que estos objetos tan lejanos y entonces podemos inferir ciertas propiedades que son imposibles de estudiar en los objetos más lejanos pero sí existen estas galaxias también en el universo local o digamos en regiones más cercanas a nosotros son difíciles de encontrar pero son muy importantes su estudio porque nos permiten entender mejor de una forma análoga a los objetos más lejanos para este tipo de objetos necesitamos quizá diferentes telescopios para detectar la frecuencia de la luz que correspondería hay que tomar en cuenta la edad que esperamos de estas galaxias y su distancia y entonces elegir el telescopio más adecuado para estudiar estos objetos que posiblemente no sea el telescopio espacial James Webb es posible que con el Hubble o con otros telescopios que tenemos aquí en la Tierra podamos estudiarlas de una forma más eficiente pero muy bonita pregunta sí Iván Ivara dice ¿cuál es la situación con la contaminación lumínica que tanto afecta a los astrónomos? Sí bueno es un tema preocupante sin duda alguna sin duda los cielos oscuros son cada vez más escasos en nuestro planeta y me parece por ahí haber leído una estadística que quizás no sé cerca del 80% de la población nunca ha visto o más nunca ha visto la vía láctea con sus propios ojos es algo un poco triste porque cuando uno está expuesto a cielos tan oscuros en realidad tiene una visión totalmente diferente y hasta digamos pudiera ser inspiracional entonces esto se ha perdido la gente no tiene acceso a los cielos oscuros y los astrónomos también el número de lugares en donde podemos hacer astronomía con esta calidad pues es cada vez más escaso y preocupante y aún más bueno pues no sólo el cielo se está contaminando sino que ahora tenemos los problemas de los satélites orbitando alrededor de la Tierra que incluso pueden afectar las observaciones realizadas con telescopios espaciales no en el caso del James Webb quizás porque pues está en una órbita bastante lejana pero el telescopio espacial Hubble por ejemplo ha sido ya afectado por la presencia o la contaminación de estos satélites entonces sí es cada vez más preocupante no sólo en la Tierra sino incluso ya en el espacio Así es ¿qué tanto para haber colocado al Webb en el punto de la Grange 2 ¿qué tanto contó este problema de la contaminación lumínica? ¿o fueron otros argumentos principalmente? Sí, la verdad no estoy 100% seguro pienso que deben ser la mayoría debe ser por la ubicación entre el Sol y la Tierra o sea debe estar más diseñado en estar en esa posición para bloquear la luz del Sol de tal forma que los protectores solares que tienen estén siempre apuntando en la misma dirección hacia el Sol no sé si esa haya sido la mayor la mayor justificación en el diseño pero no estoy seguro si hubo algún factor en el cual evitar los satélites también haya sido un factor para ponerlo en el punto 2 de la Grange es algo que queda para investigar queda de tarea la señorita Laila dice que si este polvo que modifica los espectros de algunas de las galaxias contiene agua bueno en realidad este polvo cósmico está formado principalmente por compuestos de silicio y carbono pero sabemos que en la mayoría de estas galaxias o al menos en galaxias hasta Cormenta Rojo 7 8 pero inferimos que incluso galaxias más lejanas hemos detectado la presencia de moléculas de agua también entonces esta absorción de la luz por el polvo el agua en este caso no juega un papel tan importante pero sí sabemos que estos objetos o estas galaxias incluso en épocas muy tempranas del universo contienen moléculas de agua y es el agua en realidad no tan difícil de formar porque el hidrógeno pues es el elemento que tenemos prácticamente desde los inicios del universo y el oxígeno pues es un elemento que se forma rápidamente dentro de las estrellas entonces tenemos los elementos adecuados para formar agua en épocas relativamente tempranas del universo correcto aquí Javier Piedad dice ¿cuál va a ser la duración del telescopio espacial web? porque sabemos que esos telescopios duran un cierto tiempo si el diseño o las especificaciones técnicas especifican valga la redundancia una vida de seis a diez años esta estaba principalmente determinada por el combustible que se necesita o digamos el líquido que se necesita para enfriar los telescopios el combustible digamos pero el telescopio tuvo un lanzamiento pues cercano a la perfección y después del lanzamiento hubo mucho bueno durante el lanzamiento hubo un gran ahorro de combustible y después hubo un anuncio que se espera que el telescopio dure alrededor de quince años con con este ahorro de combustible que se va a utilizar después para mantener todos los instrumentos fríos a la temperatura adecuada para realizar estas observaciones muy bien otra persona nos pregunta que los astrónomos pues nos gusta decir que las estrellas tienen como una vida ¿no? porque nacen viven y mueren por decirlo que si uno podría extender esto a las galaxias podemos decir que nacen viven y mueren como lo hacemos con las estrellas o no si yo en algún momento llegué a decir que hasta las estrellas nacen viven mueren y se reproducen este como casi casi como un ser vivo porque muchas veces en la explosión el material que lanza una estrella es usado después para la formación de otra generación de estrellas en ese sentido me gusta decir que se reproducen también si esto pasa para las galaxias bueno las galaxias están formadas por estrellas de diferentes tipos de masa de diferentes brillos y hay ciertas estrellas de baja masa que tienen vidas muy muy largas vidas pues más largas que la misma edad del universo actual entonces en ese sentido sería difícil deshacernos de todas las estrellas que forman una galaxia y pudiera decirse que al menos dentro de la edad del universo estas estrellas que están formadas pues durarán durarán ahí por muchísimo más tiempo sin desaparecer prácticamente muy bien esta pregunta la recibimos comúnmente en estas pláticas y es que es gente que quiere leer un poco más del detalle y claro nos preguntan ¿dónde pueden leer más de sus resultados y más del problema en general ¿no? Sí bueno o sea están los usualmente los astrónomos publicamos artículos científicos en revistas especializadas el problema con estos artículos es que suelen ser un poco más técnicos y algunas veces es difícil de digerir por la terminología principalmente pero hay ciertas páginas que han puesto mucho énfasis en escribir artículos relacionados a todos estos estudios no sé cuál sería la mejor forma de hacérselos llegar quizá no sé si después puede escribir en alguno de los comentarios en YouTube o algo así o en Facebook porque si hay ciertas páginas que conozco que han escrito artículos bastante extensos incluyendo estos resultados y los resultados de otros equipos que no presenté por cuestión de tiempo pero quizá pueda darme el tiempo de escribir algunos de estos blogs en las redes sociales me parece que esa es la forma más fácil correcto sí deberíamos de implementar una manera que fuesen ambas obvia Antonio se pregunta cuánto tiempo tarda en llegar la información del web a la tierra y que si es por medio de telemetría sí es una pregunta interesante no tengo el dato exacto pero pues si hay un si hay un delay o sea si hay un hay un tiempo que hay que esperar y hay diferentes antenas en diferentes partes del mundo que están simplemente trabajando para hacer la comunicación establecer la comunicación entre el telescopio y el mando de control entonces si hay al menos no sé si llegará el minuto o será solo algunos segundos pero si hay que esperar en mandar información que el telescopio la reciba regresar y de hecho estos los datos que obtiene el telescopio pues son de varios gigahertz por digamos por algunos minutos entonces uno de los retos tecnológicos fue en tener esta gran velocidad de transmisión porque es posible que la capacidad de almacenamiento del telescopio pudiera saturarse antes de que toda la información se estuviera enviando acá al centro del control entonces eso fue un reto muy grande el poder diseñar pues los instrumentos o la tecnología adecuada para poder transferir toda la información que el telescopio está capturando y enviarla a la tierra si desconozco los detalles del tiempo pero si existe una diferencia considerable claro creo que es como 5 segundos tarda claro Arturo dice ¿valaría la pena que un telescopio como el web se enviara como las sondas voyager viajando por el sistema solar y tomando imágenes de los planetas serviría de algo sí hay ciertas cosas que habría que considerar como esto que mencionábamos cómo transferir toda la información que va tomando el telescopio hacia la tierra cómo manejar y comandar el telescopio mientras se está alejando pero bueno sin duda cualquier sonda que se lance pues nos va a brindar información nueva que nos va a ayudar a entender mejor el cosmos correcto pues mira muchísimas gracias voy a dar lectura a una serie de pues felicitaciones cosas que nos han llegado de distintas partes del mundo dice Alejandra Morelos Toscano historiadora e investigadora mexicana buenas tardes saludos desde Tultitlán Estado de México Marta Orguín Suárez saludos de la Ciudad de México Carlos Murillo saludos de Irapuato Guanajuato Antonio Duarte saludos de la UNAM Guillermo Valveras Vega excelente información felicidades Felipe Aguilera buena tarde desde Ciudad de México Lulú Carranco muchas gracias compartimos sus investigaciones Zulema Chávez Chávez González del Instituto de Ciencias Humanidades y Tecnologías de Guanajuato del sitio web de educación bioquímica muchos saludos María Aluat que interesante plática felicidades a los ponenses y al Colegio Nacional me alegra ver a jóvenes desarrollándose también y aportando al conocimiento del mundo y del espacio Gerardo Martín Morales Sánchez felicidades Jorge Zavala él es extremadamente bueno Adriana Macías saludos doctor Jorge Zavala pues nos ha llegado de muchos lados generalmente pues terminamos el programa agradeciéndole a instituciones que se suman a nuestra transmisión para que lleguemos pues al mayor número de gente posible el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica permíteme un segundito la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad de Colima la Dirección General de Cultura del Estado de Guanajuato y bueno recordarles que tenemos informaciones tenemos estas pláticas cada primer lunes de mes a las seis de la tarde la próxima será el lunes tres de julio nos llegan sigue llegando felicitaciones saludos desde la ciudad de Buenos Aires Argentina Diana Moreira felicidades saludos desde Canadá Hernán Castro saludos desde Chicago son muy importantes estas posibilidades de acceso a la información faltan más en México entonces bueno pues le agradecemos a todas estas personas sus felicitaciones y naturalmente a Jorge Zavala su excelente plática y pues te preguntamos si quieres añadir algo algún comentario adelante Jorge si solo me gustaría extender los agradecimientos a toda la gente que estuvo con nosotros hoy aquí escuchándonos y principalmente al Colegio Nacional y a todos ustedes por la invitación para mí ha sido un honor y espero que la charla haya sido de su agrado y le haya gustado al público muchas gracias a todos muchas gracias ciertamente a mí me encantó muchas gracias buenas noches acá y buenos días en Japón gracias